Y que pasa chiquitines, como estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al canal de sesentones y juones, ya sabéis, el canal de los viejos gamer, esos que no queremos morir, si acaso, respanear. Bueno, ¿te sientes un poco topo y quieres hacerte una casa bajo tierra? Pues muy sencillo, yo te lo explico en un momento, pero antes de continuar, dejarme que os pida, por favor, si os apetece, claro, siempre, me dejéis un like y sobre todo un comentario, ¿vale? Un comentario porque ayuda mucho a posicionar el vídeo y así a dar que más gente pueda venir a verlo, ¿vale? Lo de suscribiros y tal, pues bueno, como el like, si queréis y si no, pues también, no pasa nada. En fin, yo os lo pido, si vosotros queréis dejarlo, pues lo dejáis. Venga, vamos a por la faena. Vale, en el vídeo de hoy os voy a enseñar, como pongo en el título, cómo terraformar de forma rápida y sencilla. A ver, yo empecé haciendo aquí una base subterránea, la idea era hacer una gran catedral aquí dentro, o sea, a ver, ¿cómo me explicaría yo? Lo que podemos hacer fuera hacerlo de bajo tierra, con lo cual tenía que hacer una gran bóveda con sus estalactitas y tal, y bueno, al final se quedó en esto porque me cambié de servidor, empecé de nuevo y tengo el personaje en otra cuenta, ¿no? Entonces, se quedó más o menos así. La idea era hacer esto mucho más grande, más profundo, o sea, hacer una gran catedral de bajo tierra. Os voy a explicar cómo hacerlo de forma sencilla y rápida, porque esto con el pico y la pala como que no, te puedes tirar 14 años, ¿no? Aquí he estado haciendo unas pruebas porque quería ver que todo funcionara bien y os lo voy a hacer aquí al costado, ¿vale? Bien, para empezar, hay dos formas de hacerlo. Una es con los bloques y otra es con el terreno, con la terraformación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos el martillo, abrir la opción de construcción y aquí tenemos lo que son la parte superior, que son los bloques, y la parte de abajo, lo que sería el terreno, la terraformación. Entonces, la manera más rápida es hacerla con los bloques, pero se puede hacer con las dos. Os voy a enseñar cómo se hace con los bloques. Bueno, lo primero de todo es que debes tener lo que sea, da igual, como veis ahí a la derecha, tengo bloques de madera en bruto, pero puede ser de piedra o lo que quieras, da igual. La cuestión es tener algo. No hace falta tener mucho, o sea, con tener para hacer un suelo ya tienes suficiente. Si quieres hacer más para ir más rápido, pues también. Entonces, la idea es, seleccionamos el cuadrado más grande, el de 4 metros, lo ponemos en el suelo, 1, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, yo que sé, los que quieras, ¿vale? Puedes ir de uno en uno y los quitas. Con lo cual estás haciendo un agujero rapidísimo. Y así hasta el infinito y más allá, ¿no? Como el block gear ese. ¿Veis? Vas profundizando. Si quieres ir a lo ancho, pues también construyes aquí y vas destruyendo lo que construyes. Arriba también y así vas haciendo lo que es tu cueva. Como habéis podido ver, hemos bajado en un momento, hemos bajado un montón. Después, una vez has terminado de hacer lo que es la bóveda y tal, y quieres que tenga un poco más de gracia la cosa para que no parezca que sea todo cuadriculado, bueno, pues entonces lo vas picando un poquito para que vaya cogiendo forma o te pasas al terraformar, en este caso. Vale, ya lo haremos. 1, control, vale. Te pasas al terraformar, al terreno, y entonces aquí con el botón derecho vas quitando lo que no quieres. Y va cogiendo forma. Que pones este de aquí. ¿Veis? Va adquiriendo otra forma, vaya. Con el botón derecho elimina, con el botón izquierdo colocas. ¿Vale? Va cogiendo un poco más de lo que sea una forma uniforme, no tan cuadriculado. Pero siempre tendrás que acabar con el pico y la pala. Bueno, con la pala no, porque no tenemos pala. Con el pico. Para que vaya cogiendo un poco más de forma o uniformidad, ¿no? Que no quede tan voxel, tan cuadrado. Bueno, aquí ya entra tu imaginación. ¿Vale? Vamos a salir de aquí. Un viaje rápido, porque si no, no salimos. Bien, esta sería la primera forma, ¿no? La de crearlo con los boxers, con los cuadrados, con la construcción. Que habéis visto que es rápida. Y la otra es, como ya he explicado, con lo que sería el terreno. La opción terreno, que la tenemos abajo del todo. Igual, puedes seleccionar el cuadrado y con el botón derecho vas eliminando. La ventaja que hay, que no es mucha, pero la ventaja que tienes con esta opción es que vas recuperando material. Si os fijáis, me va cogiendo polvo a la que coja zona de piedra, pues me empezará a dar piedra. Al mismo tiempo que limpiáis, vais recogiendo, recogiendo género, ¿no? Materiales. No es la más rápida, desde luego, pero también se puede hacer. Podéis cambiar el voxel e ir cogiendo otro tipo de... También profundizáis rápido. Yo creo que es mejor la de los cuadrados, pero... O sea, la de modo construcción. Pero podéis usar los dos. La ventaja de este es que, pues, recuperas material a medida que vas haciendo el agujero en la... En la... En la profundidad. Vas construyendo tu casa a topo, ¿no? Vale, pues, ya está. No, simplemente era esto. Es muy cortito. Yo sé que hay gente que está intentando hacerlo y han empezado, pues eso, con el pico. Y claro, con el pico te puedes tirar aquí tres años y medio, ¿no? Para hacerlo. Lo único que con el pico, pues, vas perfeccionando para que quede más uniforme, que quede menos cuadriculado, ¿no? Como os he comentado. Y ya está. Nada más.